Crack Crack presenta Crack 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 Cr Porque es el final para volver a comenzar 12 meses de calendario 12 meses que hace en un año Dinero empieza con el año Febrero llega caminando Marzo esperará por fin Hasta que llegue el mes de abril Mayo viene con la lluvia Junio con el pelinduño Julio le dirá que sí Si agosto viene por ahí Luego llegará septiembre Para darle paso a octubre La puerta la abrirá noviembre Y la cerrará diciembre Porque es el final para volver a comenzar Febrero, febrero, marzo, fin Mayo, junio, julio, agosto Septiembre, octubre, noviembre, diciembre Y vuelve a repetir Enero, marzo, mayo, julio Septiembre, noviembre Siempre será así 12 meses de calendario 12 meses que hace en un año 12 meses de calendario 12 meses que hace en un año Suscríbete, suscríbete a Cro-Croa Dile que me gusta y comenta ya Comparte este video con alguien más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!